Televisa presenta Y mira nomás, no dejo de pensar en tu amor De tu sonrisa me enamoré De tus ojitos, tu boca, el color de tu piel Yo lo que quiero es estar a tu lado Te canto de fuente que cómo le vamos a hacer Soñando contigo me paso la vida Amando por volver a verte a mi vida Por algo el destino te puso a mi lado Él quiere que vivas la vida conmigo Andale niña de mi corazón Quiero que escuches tu serenata En cada palabra del fondo de mi alma Pa' que me digas que sí Niña de mi corazón Pa' que me digas que sí Disculpe, muera, pero creo que mejor me voy ¿Pero por qué? ¿Qué te pasa, mi amor? Es que estoy pasando por momentos muy difíciles Ya ves lo de mis papás y... En fin, estoy confundido con todo ¿Y eso también me incluye a mí? ¿Estás confundido conmigo también? Digo, te pregunto porque últimamente estás como que... No sé, en otro lado, como que andas raro Daría, me estás asustando ¿Te pasa algo conmigo? Díazmelo ya, please Oiga, por favor Ahora no quiero hablar Porque ni siquiera sé bien qué es lo que me está pasando Mejor nos vemos mañana Adiós ¡Gracias! Gracias por haber pasado casi un mediodía conmigo No, al... Al contrario, gracias por... Por hacerme compañía ¿Quieres que vayamos a otro lado? A dar una vuelta donde quieras ¿Y no tenías nada que hacer? Pues sí, pero no quiero entrar a mi casa La neta es que no... No quisiera tener que seguir viviendo aquí Me imagino que ha de ser difícil vivir con tu papá y... Bueno, también con tu hermano ¿Sabes qué me gustaría? Casarme Y vivir muchísimos años feliz Contigo, Juan Vicente Bueno, yo... Tengo que regresar al taller a hacer algunas cosas ¿Pero por qué? Es domingo ¿Por qué te tienes que ir? Porque tengo algunos pendientes que quiero terminar para mañana Y... Y bueno, no quiero que se me junten Me voy rápido, ¿sí? Gracias por todo Nos vemos pronto, ¿sí? No te imaginas lo raro que está Darío Yo francamente nunca lo he visto tan frío y tan alejado de mí Yo no sé qué le está pasando Ay, mi amor ¿Cómo que no sabes lo que le está pasando a tu novio? Mi vida, yo definitivamente cada día compruebo Que tú no heredaste absolutamente nada de mi sagacidad Y mucho menos de mi inteligencia Ahora resulta que tú sí lo sabes absolutamente todo, ¿no? Ay, bueno, yo no he dicho que lo sé todo Pero lo que tiene tu novio, sí Mi amor, a Darío se le está metiendo otra mujer en la cabeza Así de fácil Claro que no Yo me sé de memoria todas las tipas esas que trata a diario Y son las mismas equis de siempre ¿Estás segura? Sí, la única que acaba de conocer es la ordinaria sanaquita Esa que trabaja en el bufete Y tendría muy mal gusto si se fijara en ella, ¿eh? Ay, mi amor No seas ingenua, por Dios No seas ingenua Los hombres van detrás de todo lo que se mueve Absolutamente todo, ¿eh? Jamás, jamás debes de confiar a un hombre Son un asco Yo que tú Estaría muy atenta a todo lo que hace Darío Recuerda que vigilar sus movimientos nunca está de más, mi amor No vaya a ser la de malas Oiga, mujer inteligente y sagaz ¿Me podría decir qué voy a hacer con estos 20 pesotes que me dio pa'l gasto? Haz tu mendigo trabajo Y no me como No me molestes con cosas tan absurdas Como preguntar qué vas a hacer de comer Pues a ver qué haces, hombre Arréglatelas con esos 20 pesos Bastante dinero que es No, pues si ya deberían decirme como la canción La Bartola No me alcanza ni pa' chicles Y hasta luego carne quieren Un día voy a correr a esta arpilla Porque ella me tiene harta El business consiste En entrar a casa de un ruco Que está molestando a mi niña bonita Pero que además Tiene cash Harto cash Pues a mí la neta no me late meterme de asaltante Y no por miedo Sino porque si nos cachan Nos va a ir mal Mira, Jason Está científicamente comprobado Que toda esta gente de dinero Pues tiene, tú sabes Cámaras de seguridad Y guaruras Y pistolas Perros 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 que no se van a atentar el corazón Para arrancarnos un cacho Para eso los entrenan Perros 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 Pueden pasar a llorar como nenas ¿Quién les va a creer que son malos? Que no es por miedo Ni siquiera por los perros Pero Simplemente que ese no es el negocio Cónsul Aquí yo digo cuál es el negocio Que le quede claro a todos Hay un solo jefe Y ese jefe soy yo Y mientras pertenecen al corillo Van a tener que hacer lo que yo diga ¿Alguna bronca? ¿Alguna bronca que quieran resolver Científicamente? Sin salirte del cuadrito Oye, papi ¿Eh? ¿Y Víctor ya te dijo Que ahora va a pasar por ti, todo? Sí Sí, creemos que va a venir temprano Y la verdad es que, pues Sí tengo fe Que me vayan a resolver Algo bueno en el trabajo ¿No? Bueno, yo espero En cuanto sepan lo que te pasó Te van a regresar tu puesto Y a lo mejor Y te dan otro mejor ¿Ahora? ¿Ahora tú crees? Pues bien, chambiador, pa Eso sí, ¿eh? Eso sí Ahora sí trajo porra, compadre ¿Cómo ve, compadre? Muy bien Eso ¿Y esto qué es, eh? ¿De dónde se le da tanto dinero? Eh, me lo trajo Jasón Ah, pues ahorita mismo Se lo vamos a ir a regresar ¿Pero por qué? Si él quiere ayudarnos A ver, a ver también El dinero se gana, ¿eh? Y ninguno de nosotros Necesita dinero regalado Y mucho menos viene de Jasón Así que ahí me voy Andrea Andrea Déjela, compadre Bueno ¿Máximo? Bueno ¿Tamara? ¿Tienes tiempo para tomarte una copa conmigo? Toma tu dinero, ¿sí? No tenías por qué haberle dado Ni un solo peso a mi papá, Jasón Mi niña Mi niña bonita Yo no le corregiría de ayudarte No quiero que vuelvas a ir a mi casa ¿Entendiste? Mi familia y yo no necesitamos nada de ti ¿Entonces por qué? ¿Aceptan cualquier cosa de Juan Vicente? ¿Pero qué tiene él que no tenga yo? Juan Vicente se gana el dinero honradamente No como tú ¿Yo qué? Yo no escogí la vida que tengo La vida me escogió a mí En cambio tú Que me estás echando un chono de dignidad Un chono de honestidad ¿Qué haces ahí? ¿Cómo es el recuerto de billete? ¿Por qué andas con él? Yo no ando con él, Jasón Deja de decir tonterías Tienes la mente llena de cochambre Yo no ando con ningún viejo Y jamás andaría con alguien por interés ¿Quién te crees que soy, eh? ¿Quién te crees que soy? Cónsul Dame cinco Ya oyeron Perdóname, niña Perdóname Pero Dice que me mandaste a la fregada Viviendo, no tiene sentido No sé qué hacer sin ti Al menos Hay un que cierta posibilidad De que regreses conmigo No, Jasón Yo no puedo regresar contigo Porque Tú ya no eres la misma persona Que yo conocí Y que yo quise mucho Y que yo quise mucho Veracruz Y que yo quise mucho ¡No! No, no. ¿Por qué se tuvo que arruinar todo? Si yo te amo tanto, Máximo. ¿Ustedes que le mandemos igual de tomar, señorita? Sí, gracias. Con mucho gusto, Clara. Pilar, por favor, dime algo. Por favor, Pilar. Dime algo, Pilar, por favor. Máximo, yo... Máximo, mi amor, aquí estoy. Máximo, ¿no me veías? Porque ya tengo rato esperándote. Nos vamos a tomar algo, ¿verdad? Tamara, yo pienso que será mejor en otro momento. Necesito estar sola. Espérate, ¿qué te pasa? Máximo. Mamá, no puedo verte así. Yo creo que nunca te había visto esa tristeza en los ojos. No pasa nada, hijo. Estoy bien, de verdad. Ay, yo creo que por aquí hay alguien a quien le hace falta salir un ratito de la casa. Tiene razón, abuela. ¿Vienes conmigo, mamá? Ay, no, hijito. Muchísimas gracias, pero... ¿Sabes qué? Me duele la cabeza un poquito. Gracias. Anda, vete con Darío. Vaya a un cafecito, a caminar a donde sea, pero no te quedes aquí. Encerrarte no te ayuda a nada. Sí. Ya, ya, ya sé dónde te voy a llevar, mamá. Es un lugar que hace tiempo quiero enseñarte y no había tenido tiempo y ni oportunidad de enseñártelo. Estoy seguro que te va a gustar. No, hijito, es que de verdad no... No, no, mamá, es muy importante para mí que lo conozcas. Por favor, acompáñame, ¿sí, ma? Un bandido. Siempre, siempre me convences. Muchas gracias, aquí tiene. Ay, seguro que es un de Darío. A ver. Mi niña, voy a volver a ser el hombre que quiere de quien tú te enamoraste. Hazón. Mi niña, mi niña, ¿no ha llegado Vitorio? ¿No ha hablado? No, pero qué guapo te ves. Ah, sí, porque me bañé, ¿no? Ay, papito. No sabes el gusto que me da verte así de contento. Hoy es un gran día. Voy a volver a trabajar. ¿Entiendes lo que es eso? Para tener a mi familia como antes, como debe decir. Estoy feliz. Qué bueno, papito, pues mucha suerte, ¿eh? ¿Más? ¿Podemos pasar? ¿Más? ¿Más, Romero? ¿Está presto? ¿Está listo el señor? ¿Ya para partir? Desde las cuatro de la matina. ¡Ay, la matina! ¡Parla italiano! Gracias, gracias por acompañarnos. Lo prometido es deuda. Sí, no voy a fallar. Bueno, pues ahí se los encargo, ¿eh? Te lo traemos tempranito. Sí, tempranito. Sí, sí, bueno, venido. Andando, andando. Escusi, rodando. Ay, Vitorio. Lo cuidamos mucho, ¿eh? ¡Puérdate, ven, eh! ¡Para la palma! ¡Para aquí, voy para allá! ¡No, para acá, ven! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¿Los tiro o no los tiro? Ay, ustedes no tienen la culpa. Se los guardo a Marcelino. ¿Ya desanimaron todos? Pues sí, pero si quieres te acompaño por un café mientras espero a mi mamá. ¿Quieres venir con nosotros? No. Yo voy a ir a casa de Andrea a pedirle disculpas por el oso que le hizo pasar tu noviecita. Muere en la graduación. Yo también me siento muy mal por todo lo que pasó. Deberías darte un tiempo e ir, ¿eh? Bueno, bueno, hoy no puedo porque tengo planes con mi mamá, pero... Pero si te doy una nota, ¿se la puedes entregar a Andrea, por favor? Ándale. No sé. Ya, sí, estoy... Convénteme. Ya, a ver. ¡Oye, Mace! Se la va a tener que llevar, ¿eh? Mace, ¿me pasas mi desayuno, porfa? Se la das, ¿eh? Que no se te vaya a olvidar. Yo pensé que... Buenos días, buenos días. Yo pensé que ya no iba a querer ni saludarme. Ha ayudado una data por teléfono. No, de ninguna manera. Para eso estamos. ¿En qué puedo ayudarlo, señor? Perdóneme primero por haber sido tan grosero con usted. No se preocupe. Por eso estamos. El señor Martínez, ¿podría verlo unos minutos? Claro. Un momentito. Señor, ¿está aquí el señor Benigno Paz? ¿Que se puede recibirlo? Sí, señor. Señor, me dice que en un momento, que lo esperen un segundo. Gracias. Mientras tanto, ¿quieren un cafecito? No, no, gracias. No queremos molestar. Un café, un refresco. Muchas gracias. Aquí espero. Y aquí es donde hago lo que más me gusta. Tarabú es como un sueño que todos los días se me hace realidad, ma. ¿Qué te parece? Me parece maravilloso. Me encanta. Qué buen gusto. Estoy encantada, mi amor. Pero yo quisiera saber, jovencito, por qué su mamá no sabía nada de esto, ¿eh? Pues porque era sorpresa, ma. Ay, mi amor. Yo no te había dicho porque quería esperar a tener muchos más clientes, pero por suerte ahorita nos está yendo súper bien. Te felicito, mi amor. Si esto es lo que tú quieres en la vida, debes hacerlo sin importarte lo que piense nadie. Incluyendo a tu papá. Pues sí, estoy aprendiendo eso, ma. Claro que me encantaría que él me apoyara, pero pues, ni modo. No puedo hacer nada. Así están las cosas. ¿Y no será que en este lugar haya trabajo como para tu mamá? ¿Qué? ¿Tú quieres trabajar? Ay, por supuesto. Tengo que hacer algo con mi vida. Y sobre todo ahora, ¿qué? 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 No creo que tu papá y yo podamos reconciliarnos. Lo he pensado mucho, hijo. Y si esto sigue así, yo no quiero depender del dinero de su papá. Señor Martínez, ¿cómo ha estado, eh? ¿Cómo ha estado? Gracias por recibirme. Ferrell, ¿cómo estás? Perdón la tardanza, Benigno, pero antes de hablar con usted, tenía que asesorarme con mi abogado. No, pero ¿para qué, hombre? Si yo no vengo por pleito. Lo único que necesitamos es ponernos de acuerdo y la verdad es que yo sí quiero seguir trabajando como hasta ahora, ¿no? Mire, señor Paz, he estado estudiando su caso. Y en vista de que su accidente sucedió fuera del horario de servicio y haciendo mal uso del vehículo que le proveyó la empresa... Ah, no, no, perdón. Eso yo no puedo explicar. Lamentablemente, señor Paz, tenemos que informarle que usted no tiene derecho a ningún tipo de indemnización ni pago por gastos médicos. No, pero es que... Lo sentimos mucho, perdón. Es que no me está entendiendo. Yo no vine por eso. Yo no quiero ninguna indemnización. Yo quiero mi trabajo. Yo soy un buen empleado. Usted siempre me lo ha dicho, señor Martínez. Era empleado, Paz. Pero con lo que ha sucedido y con su situación actual, ya no podemos darle trabajo en la empresa. ¡Qué chismosa! ¡Vete a trabajar! ¡Ándale! ¡Qué genio! Te lo juro que me muero de pena por lo que pasó en la graduación de mi hermano. Es que yo te invité por una razón, obviamente, pero te fallaron los planes. Dime que me perdonas. ¡Ándale! ¡Ay, ya te ven, ya! ¡Perdón! ¡Ándale! ¡Ándale, por favor! ¡Ya, perdón! ¡Ya, perdón! ¡No me comis! ¿Cómo que comis? Pues, por tu hermana. Ya no te preocupes, mira. Las cosas no salieron como esperábamos. Ni modo. Sí. Yo sé, ni me digas, porque me siento súper culpable. No te sientes mal. No fue tu culpa, de todas maneras. Ya, conmigo no hay bronca. Eres súper cool, Andrea. A partir de ya, quiero que seas mi amiga, ¿va? ¡Va! ¡Va! Y bueno, mi primera misión como tu amiga es darte un recado de parte de mi hermano. ¿Qué es? ¿Qué es o qué? A ver, ¿qué? No sé. Si quieres saber y enterarte, pues vas a tener que leerlo. ¿No sabes qué? Yo ya lo pensé. Pero lo derecho es que ya caí y muera todo, ¿no? Yo ya no quiero saber nada de Darío. Es lo mejor para los dos. Pues qué pena que no quieras saber nada de mi hermano. La verdad es que te preferí a ti de cuñada. Pues apenas me conoces tú, hombre. Sí, pero me caí súper bien. Aparte, seremos cuñadas por partida doble. Yo tengo muchos planes para Andrésito. Mira, te voy a dar un consejo. Lo mejor es que te alejes de Andrés. Es un mujerío de lo peor. Es más, tiene cuatro viejas, ¿eh? Y es bien patán. Yo que tú, mejor ya. ¿En serio? De veras. Así me gusta. Ay, tan escondida que se lo tenía el bombón, ¿eh? Ay, licenciado. Ahorita le entrego los recados. Buenos días. ¿Está interesante lo que escuchaste? Buenos días, licenciado. No, no. Tiene bastantes recados, de hecho. Mira. Hola, jefecito. Hola.